Bueno, las papás ahí están comiendo, están ahí, están ahí, una vez van a esperar, esperar, ya que ya está aburrida, ¿verdad, muchachos? Yo vengo a la nueva a hacer cosas, a mí no me interesa si es tía de la cele o no, yo voy a hacer el trabajo. Ella dice de que ya se aburrió, de que estaba a esperar, vinieron, cuando estoy allá en la aldea dicen de que quieren venir a comer aquí a la nueva. Cuando estoy aquí a la nueva dicen que ya se aburrieron, cuando yo vengo a la nueva es porque yo tengo que hacer cosas. Cuando ellas toman, la tía Betty toma, yo no le digo nada, dice que nosotros le hemos hueviado dinero, ¿qué dinero habla? Usted ya dice cuánto ha pasado, yo ahí, escucha que ya sé por qué. ¿Cuánto le guardaron? Usted sabe, usted sabe. No, dígale usted porque yo sí sé, yo no le voy a decir antes de que usted lo diga. Dígale pues. Yo sé, yo hago cuenta, piensa que yo soy pendeja, yo soy pendeja de nadie, porque yo hago cuenta de mi dinero, yo tengo mi quincera acabada. Yo un día pierdo, un día me descuentan, ustedes me descuentan a este marzo. Vaya, ¿cuánto es lo del día para usted que se le descuentan? Como que no sabe usted, ¿para qué no voy a volver a... Es que mira, pues, yo vine ahorita a recogerlas. Es cierto. Yo las... Yo las dejé a las mujeres, yo. Les dije yo, ya me voy a ir, ya es tarde, ya, ya se pasó la hora. Mira, pues, usted se... Ahí está el carro, le dije yo, yo ni ese carro me voy. Vaya. Entonces dijo a la rosa, si nos vamos a ir, nos va a regañar, yo me voy, le dije yo. Vaya, ¿y por qué no se fue? Roma voy, le dije para que ellos ahí están almorzando, están almorzando todavía ahí. ¿Y ya se fueron ellos? Ahí están todavía almorzando. Entonces, ¿cómo se iba a ir? Yo estoy de acuerdo... Miren, yo aquí, que sea tía de la Selenia, a mí no me importa, yo voy a sacar mi trabajo. Y si ella dice que le robamos, ¿qué le hemos robado con Roma? No tengo nada que hablar yo con Roma, yo. No, conmigo. Es que si habla con Roma es como que esté hablando conmigo porque yo les descuento el día. Mira, ¿qué le hemos robado? ¿Y cuánto se le ha robado? Usted sabe. No. No, 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 usted le ha robado. Sí, por eso, yo, vaya, por eso, yo sé cuánto le he descontado, y usted también lo sabe, pero si usted dice que le hemos robado, ¿qué le hemos robado? Bueno, ¿para qué voy a andar hablando? Yo no tengo necesidad de andar hablando. No, es que, ¿quién dijo eso allá adentro? ¿Quién nos dijo? Que ya está aburrida, que esperando. Puta, pero ya estaba aburrida yo ahí, para la hora que yo fui a almorzar. Pero mire pues, mire pues, vaya. Pero si yo las dejo ahí, ustedes ahí se quedan hasta que yo las venga a traer. Pero entonces, ¿por qué le dijo a ella que no lo fueran a nosotros a buscar allá? ¿Por qué le dijo a usted a ella? Yo le dije, si yo no estoy allá, ¿a quién le dije yo eso? ¿A usted le dijo a ella? No, él nos preguntó si la íbamos a esperar allá o aquí, eso fue lo único. ¿Quién está aburrida, que no va a ir a buscar allá, dijo? ¿A dónde? A buscar allá en el camarón pelado, dijo. No, no le dije, porque él se me va a buscarla, dijo. ¿Quién está en camarón pelado? No sé. A ella le dije, si yo no he venido, me esperan allá o allá. Yo le dije, yo le dije a ella. Vaya, incluso yo todavía fui a la despensa, compré, compramos esas cosas. ¿Vamos allá? Ajá. La otra vez, que yo muy rápido las vengo a traer, que la gramos. Y ahora que yo me tardo un poquito, yo ando haciendo cosas. Yo le dije a ella, si me esperan aquí o me esperan allá, le dije yo. ¿Quién está aburrida? Ahí tú no me esperan. Vaya, tía Betty, vaya. Escúcheme, pues. A comprar aceite. Si a usted le llegan las 4 de la tarde ahí, espéreme, su día está ganado. Yo ando haciendo otras cosas. Usted sabe muy bien que cuando yo las vengo a dejar aquí, yo voy a hacer otras cosas. Yo no vengo aquí solo porque yo quiera venir aquí. Cuando estoy allá en la aldea, me dicen. Willy, es que ya nos aburrimos de estar en la aldea, no hay nada que comer. Las traigo aquí. Ahora no estamos hablando, nosotros nada estamos hablando. Ahí está, mira. ¿Cómo está? Nosotros no estamos hablando, nada. Yo que ya fue venido, no vi nada, no vi nada. Bueno, no hablaste nada, yo estaba aburra. Yo solo que le dije que ella era mitad de la hora que venía. Pero tía Betty, mire fue, le voy a explicar. Ahora estoy hablando yo. Yo no le voy a faltar el respeto a la tía Betty. Pero si no, no ha pasado mucho, mira. Yo le voy a decir, mire, le dije a las 2 y media. ¿Cuánto ha pasado? 20 minutos. Y es que ya lo vengo para acá y todavía había que... 20 minutos. ¿A qué hora le dije que iban a realizar? 2 y media. 2 y media. Le dije a las 2 y media. 20 minutos han pasado. Pero la tía Betty viene. ¿Viene? Pero a usted no le tiene que interesar. Vaya, ¿por qué alega? Dice de que le robamos. ¿Qué? Usted estaba aburra. Entonces se hubiera ido, tía Betty. Chica. Si usted no le... Mira, yo le voy a decir una cosa. Si a usted no le... Estaba un parado. Vaya, pero estaba... Parado en la bolsa, si se puede caer. Me voy a llevar hasta parado. Pero para qué se... Vaya, o sea que no cargaba pistos. ¿Para qué se lo chupa? 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 Yo le voy a decir una cosa. Usted no me va a venir a decir que tengo que hacer yo. Yo me lo chupo. ¿Sí? Es que ese es el dinero suyo. Lo que estoy gastando yo. Vaya, ahí está. Un equipo suyo. A eso quería yo. Entonces yo hago mi tiempo y usted hace el suyo. ¿Cuántas veces yo a usted le he dicho? A nadie le... No le importa nada. A usted que... Si tengo o no tengo. Y si me lo chupo, no me lo chupo. Es como lo mismo de la rosa. La rosa de su dinero de acá. Entonces usted... Mire pues. Usted anda trabajando conmigo. Si yo le digo a usted vete aquí se queda. Ahí se va a quedar. ¡Ah, la puta se aburra uno! Vaya, entonces agarra un bus. Se va y le descuento al día. Sencillo. ¡Ah, puta! Para que le contara a uno al día así. El pisto que se lo agarre, usted se lo agarra. ¿Qué pisto? ¿Vos te lo agarras? ¿Qué pisto me agarras? Se lo cuento, se lo agarra. Yo ya me lo controlo yo ya. El pisto que yo me descuento, yo me lo agarro. Ahorita vamos a ir con Romario y le voy a explicar donde yo le he descontado a ella. Porque dice que yo te lo agarra. Que yo me lo agarro. Cuando yo le descuento, yo le digo tía Betty esto y esto, se le descontó. Hubo una vez que ella me llamó, le llamó a la Seleni y le escribió y le dijo de que iba a faltar. Yo se lo iba a descontar y yo se le dije, venga tía Betty, ese día yo no se lo voy a descontar porque usted me avisó. Aunque en la tarde usted estaba ahí donde el gato. Y hice el video, no sé si se acuerda. Hice el video. ¿Yo para qué le voy a querer robar 100 quetzales a la tía Betty? ¿Para qué quiero yo 100 quetzales de ella? Me he hecho cuenta de ganarlo, me he hecho cuenta de ganarlo uno. Pero entonces, vaya, vaya. A todos les cuestan a mí. Dígame usted. Pagando comida a uno. Ahorita. Ella se agarra de cualquier cosa. El burro lo dijo perfectamente. El burro lo dijo, yo le dije, voy a intentar porque es familia. Y el burro lo dijo y me acuerdo yo, y hasta la defendí a ella. Ahora me he hecho a mí que yo le robo el dinero, que se le descuenta. Yo no necesito robarle a la tía Betty 100 quetzales. No, esa falta de la confianza para acá. Me hicieron falta del dinero. Ahí tengo yo el cuaderno de todos modos. Pues ahí le voy a decir yo lo que se le descontó. Yo no quiero robarle ni el cuaderno de nada. La tía Betty pierde el 5. Ella pierde el 5. Vaya, mira pues. Yo voy a hablar con Roma. Yo tengo ahí los apuntes de la semana pasada, del pago pasado. Y que me diga Roma si yo me he robado un texal de ahí. La tía Betty está acostumbrada a inventar. Yo no le voy a tapar aquí nada porque sea familia de mi esposa. No se lo voy a tapar. Por eso yo me enojé y me paré aquí y aquí grabé el video. ¿Por qué hay en el carro? Porque resulta más enojada que yo. Yo ando haciendo cosas. Ella lo sabe que a veces yo no he comido. Ella lo sabe. Ella lo sabe. A mí no me importa si ella no me habla. Me da igual. Con que yo esté bien con mi esposa. Suficiente. Suficiente. Yo aquí por muy familia que sea se lo he dicho. A nadie le voy a tapar muchachos. A la Brenda se lo dije cuando se bajó. Porque me esperan aquí o me esperan allá. Se lo dije. Si yo le dije que aquí le iban a esperar a inventar. Si yo no he venido. Espérenme aquí porque uno anda haciendo otras cosas. Ahora resulta que yo me estoy robando un dinero. ¿Para qué quiero yo 100 quexales que la tía Betty gana? ¿De algo sirve? De algo sirve, pero no me... Para robarle a usted que es familia a tía Betty. Perdóneme. Pero yo a usted nunca le voy a robar un quexale. Discúlpenme, pero yo a usted nunca le voy a robar. Porque usted que el dinero cuesta ganar. Y se los he dicho. Cuando ustedes vayan a faltar a bien un día antes para justificarnos. Pero no me digan el mismo día yo falté. Porque ahí sí yo no puedo decirle a Roma. Roma estoy... Pero vamos a hacer un video donde yo le voy a enseñar a la tía Betty. Y los apuntes que yo tengo. Porque no le robaron que salga a ella. Si yo no vengo a la hora... O sea que yo sí tengo que tener paciencia para cuando ella diga. Espérenme. Pero cuando yo me tardo, ¿qué? ¿Me van a echar en cara? ¿No, muchachos? Yo le puedo decir una cosa. Yo tengo el argumento. Cuando yo hablo, pues que tengo las pruebas y tengo el argumento. Yo tengo el cuaderno ahí. Y se los voy a enseñar. 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 El horario de trabajo aquí es de 8 a 5. Nosotros salimos a las 4 y media, a las 4. Porque digo yo, bueno, vámonos a descansar. Uno se va a mover, uno se va a trabajar. Hay que trabajar todo el día. ¿Qué me dijo la otra vez? Uno va pasando más de la borra. ¿Qué me dijo Roma la otra vez? ¿Qué regañada no me pegó allá? Sí. Que yo a veces salgo a las 3. ¿Qué? Por justificarnos a ellos. ¿Y el horario de 8 a 5? ¿Quieren salir a las 5 o salimos a las 5? ¿Por mí no hay problema? Mira, a la tía Betty, te voy a ser sincero. Yo la he, honestamente, yo la he a ella. ¿Cómo te dije, Dayon? Le he justificado. Mucha gente quiere que yo diga que tienen problemas con doña Michi. ¿Por qué yo no lo hago? Porque es familia. Y tienen razón. Mira cómo le pagan a uno ahora. Que yo le robé. ¿Cómo yo me voy a robar 100 quetzales? Yo sé lo que cuesta ganarse 100 quetzales ahorita en la actualidad. Mucha gente. El tiempo que estamos es muy difícil. Y porque me tardé 20 minutos me echó en cara a todos. No, hombre. Yo lo que diga es que ustedes se ven mucho trabajo. Hay un tío que habla boba. ¿El tío habla boba? Cuando ya está en el bubado no habla nada. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Él sabe qué es lo que anda haciendo. Y nosotros nos vamos a andar ahí pegadas, pegadas. Si era hora de almuerzo, bueno, mi criterio era esperar ahí. Si venía hasta las 5 o las 6, teníamos que esperar. Sí, para mí mejor si se tardara un poquito más a estar ahí. Como la despensa de donde se proponía. Pues sí, porque uno tiene su tiempo. Ahora se aburra uno, no es igual que uno está moviéndose a uno, así como está moviéndose a uno, así como está moviéndose a uno. A mí me han dicho, quedate ahí, créanme, lo que mire, ahí, ahí, quedate yo ahí, mire, a las 7 de la noche y no ha venido el dueño. Y cuando, 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 cuando yo salgo a trabajar, ¿por qué es que yo descanso? Entonces, yo salgo de aquí a lavar, me voy a barrer, me estoy moviendo yo, me muevo el otro día. Eso, vaya, eso ya es, eso ya es la vida personal de cada quien, todos aquí, todos aquí. Usted me era a moverme, ve, a trabajar uno. Todos aquí tenemos una vida personal. Es como que yo me muevo uno a la calle, hay que trabajar uno, rápido. Sí, sí. Todos aquí tenemos. Pero mira, tía, ve, usted se nos dijo cuando llamó, dijo, y no sé qué le hicieron, por eso usted está. Mira, pues yo le voy a decir una cosa, permítame. Todos tenemos una vida personal, yo tengo una vida personal que ir a solucionar. Y yo no vengo y peleo con todos, ¿he peleado con usted? No. Usted tiene una vida y después del trabajo la tiene que hacer. Sí. Pero a las 2 de la tarde, ¿cómo se va a poner usted al hogar si anda trabajando? Si yo le digo a usted, aquí se queda, es porque aquí se queda. Si yo le digo a usted, váyase, es porque se va a ir, ya hace su cosa. Pero mientras, aquí vamos a estar. Yo a veces hago lo posible que salgamos temprano, pero ¿qué pasó con Roma? Me pegó una gran regañada, vieron el video conmigo el arroz. ¿Por qué yo no le contesté? Porque Roma tiene la razón. Cuando la persona tiene la razón, ¿por qué uno va así contra la razón? Cuando ustedes andan chupando, yo mismo he ido a grabar, yo les digo, vaya, quédense ahí. ¿O no? Sí, sí. Entonces, ahora que yo me tardo 20 minutos, resulta la tía decirme que yo le robé dinero. Y voy a hacer un video con Roma, donde yo le voy a explicar a Roma, y le voy a enseñar aquí. Y él tiene la foto donde yo se la envié, para que mire la tía Vete que ese dinero no se lo robé yo, sino que Roma se lo descontó. Es como yo digo, entre más buena onda se porta uno, más pura mierda lo tratan a uno. Ahí, disculpe la palabra. Yo no voy a tapar ya a nadie aquí, ¿por qué? El canal se está viniendo abajo por ponerme del lado de ustedes. No, ya no. Si la tía Vete tiene problemas con doña Noemí y con don Lino, que le soquen. A mí ya no me interesa. Voy a perder mi trabajo por cubrirlos a ellos. No, ya no. Escucha, yo les vengo a traer y dicen, ¡ay! ¿Qué nos dejaste? ¡20 minutos! Roma habló conmigo, yo que le dije, fíjate que estoy aquí y aquí, le dije. Vaya, fíjate que hay que hacer tal cosa. ¿Ni Roma? Sí, porque ya amó. Ahora resulta que yo le estoy robando a la tía. ¿Cómo le voy a robar a la familia yo, muchachos? Yo vengo saliendo de un luto de mi esposa, para que me estén diciendo esto. Para robar a Roma. ¿Ah? Pues sí, vení saliendo de un luto, como dijiste, y ahora que te digan. ¿Y ahora que me trate de ladrón a tía? Eso, eso me dijo que soy un ladrón. Vaya, está bien, soy ladrón, está bien. Si ella no quiere estar aquí, que se vaya. Ahí está Brian, ahí está la Dailin, que le dé. A mí no hay problema. Si viene a hablar lo que ella quiere hablar, que lo vaya a hablar. Lo estoy aclarando aquí. Yo aquí tengo todo, mira. Aquí tengo lo de Wicho, mira. Tengo lo de Wicho, lo de Titi, lo de Yo. No, lo de Giovanni no. Aquí tengo yo todo anotado. Aquí está, mira. Tengo lo de Jucho, lo de... Pobre le puso a Junior, que estaba trabajando con nosotros. Lo de Titi, lo de la Carla, que fue 100 quechales lo que pidió. Lo de la Rosa, que pidió 200 quechales, ¿sí o no? Sí. Y la semana pasada, 200 quechales. Tengo aquí lo de Brenda, que Brenda pidió... ¿Cuánto pidió usted? 200 quechales. 200 quechales. Lo de Titi, tengo lo de la doña Ana. Yo no pedí nada. ¿Bien? Yo no pedí nada. Ah, no, los 200 que se le pagaron porque fue de la quincena pasada. Ah, sí, ajá. Los dos días. Los 200 tengo lo de Mari, tengo lo de Griselda y lo de Wicho. Yo todo lo tengo aquí, miren. Tía Betty. La tía Betty, aquí está, mira. Pidió 100 quechales. Más un día que faltó ella. Que no era justificable. Faltó un día. 150 porque es lo que ella gana. O sea, si ella gana 1.500, entonces viene uno. Y lo divide en los 12 días. En los 12 días para que le quede claro a la tía Betty. Yo aquí no voy a tapar nada. Entonces da 150. Vaya, son 250 de deuda. Más 250 que se le pagaron. ¿Cuánto es? Yo no me voy a robar nada. Y fue lo que Roma me depositó. Y vamos a llegar a donde Roma ahorita y vamos a aclarar eso. O sea, que yo le tengo que estar pidiendo permiso para que... Mucha voy a llegar tarde, espérenme. Yo los dejo aquí almorzando para que ustedes tomen su tiempo. O que quieren que yo les diga. Quédense a comer aquí. Y ahorita en 10 minutos vengo. No, no la comiendo. Y en otras ocasiones, porque te voy a dar la otra vez. Dejaron aquí al chino. Yo muchacho... Porque tú está apañando también. Vaya, si Roma va a ver este video y que me regañe, que me regañe. Yo les he dado hora y media para comer. ¿O no es así? Sí. Sí, es cierto. ¿Escuchad? Una y media es para dos y media. ¿Yo qué les he dicho? A las tres nos juntamos, un ejemplo. Y están así. Entonces, quiere decir que ahora mejor les voy a dar la hora o antes y vámonos. O sea, medio coman y vámonos. Y en Mayuga, pues seguro no ha estado. Sí, pues lo dejan. Yo con Roma anduve mucho tiempo. Y Roma iba a hacer sus diligencias al banco, a donde él quiera. Y yo ahí aplastaba en el carro y nunca le dije a Roma. Roma, te tardaste. Es que mirá que estoy aburrido. No. Mi trabajo es estar ahí con él. Que estén paseando, pero andamos ganando el día. ¿Y qué me dice Roma? ¿Te aburriste? No, Roma. Aquí estoy tranquilo. Vaya. Ahí está. Dos o tres horas se tarda él. Esas tres horas yo las voy a esperar ahí. Al final, el día de ustedes está ganado. El día de ustedes está ganado. Y si a la tía vete, yo le he quitado porque no me lo justifica. La otra vez se enfermó, llegamos a su casa. ¿Sí o no? Sí. La fuimos a inyectar para rescatar su día y ver que sí es cierto que ella está mala. Y ahora que venga y me diga de que yo. Yo de hoy en adelante voy a hablar con pruebas. Sin pruebas yo no voy a salir a dar una declaración. Si ustedes tienen un problema, solucionenos ustedes. Hasta que me digan, miren, aquí están los tragos. Voy a salir yo a hablar. Miren, todo lo que me dijo Roma allá son más de media hora que Roma me regañó. Me dijo que esto y esto y que el canal y que aquí que allá. ¿Ustedes eso? No lo van a comprender. Yo problema con la tía, yo no quiero. Pero que quede claro que aunque sea familia, aquí en el trabajo, no te conozco. Si ella va a ir a hablar a otro lado, que vaya, no hay pena de que vaya. Yo voy a aclarar. O sea, quiero allá para poder ir. La otra vez venimos con la tabla, ¿sí o no? ¿Qué venimos a comprar? Globos, frutas y esto y lo otro. Yo cuando yo salgo, yo a veces no están, que no me lo crean. La tía Betty se ha dado cuenta y es consciente que lo di a ella. Vayan a comer ustedes. Wicho, a veces le ha tocado. Wicho. Wicho, cuando vos le entregaste los globos a la... Yacy. A Yacy. La dejé comiendo aquí y nosotros nos fuimos a comprar. ¿Qué me comí yo? Un helado me comí. Solo un frapper que compramos. Un frapper me comí yo. Le dije yo, que sea un frapper me voy a comprar que me sienta calabrada. Cuando llego allá de la casa, yo agarro a comerme a un chaco. Y me dice mi esposa, que ella, tanta hambre trae eso. Es que no he comido. Porque ese día solo un frapper juntaba. Un frapper me comí. Para los globos, las flores y todo. Siempre que yo vengo aquí, no es que yo quiera venir a pasear. No. Y si ustedes quieren echarme una cerveza, se lo he dicho. Vayan y se la toman. Para mí no es problema, pero saquenme el trabajo. Yo no lo voy a tapar a ella de que anda con mucho. Y que ahora Jucho carga a otra mujer. Yo no le voy a tapar la carga que quiere con el Titi. Porque el Titi lo he dicho, que legalmente no quiere Chichiflix. Y ahora que yo me trago, 20, ni 20 minutos fueron. Claramente se lo dije a usted. Y se lo dije allá cuando se dijo. Si yo no he venido y le encuentro a otro grupo aquí, dígale que yo ando haciendo unas cosas. ¿Se lo dije o no se lo dije? Sí, sí. ¿Por qué no se lo dijo a la tía? Incluso se me preguntó. Me preguntó. Cuando yo estaba para allá, cuando yo pasé yo para allá, me dijo. Entonces le dije, ¿qué vamos a hacer? Le dije. Entonces dijo, vamos a ver, vamos a comer. Ah, pero yo no voy a comer aquí. Le dije, que la misma comida, abúrrele. Entonces ella dijo, comer la misma comida, abúrrele. Entonces vamos allá, nos estuvimos ayer, donde se llamaba Huichol. Ahí dice la cala. Entonces ahí la llevé yo ahorita. Vaya. Y ahí entonces regresamos, va. Y entonces viene, ya después de último me dijo ella. Ah, entonces vamos a ir a buscar a Willy. No. Willy dijo que se lo esperara aquí, que no fueran nosotros para allá. Y nadie le está yendo a buscarle. Le dije, eso fue lo que yo le dije a la rosa. Vaya, exacto. Todo está bien, lo único que tía Betty no sea el TN. Mire, pues. Yo le dije, ya me aburrí, le dije. Ya estoy aburrida, le dije. Pero bien. Me duele la cabeza, le dije. Me tomé dos pastillas allá, le dije. Me duele la cabeza, le dije. Me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la aburrida. Mira, mi chaval, si el Willy no viene, yo me voy a la chingada, le dije. Ahí está el carro, ¿cómo se llama? Ahí bajaron las patojas, le dije. Mira, ahí están las patojas, enfocarlas, ahí están, mira. Yo no quiero que haya aquí descontento ni nada. Yo lo que quiero es que la tía Betty entienda una cosa. Que si yo le digo, quédense aquí, muchachos. Si yo no he venido, venga a dar una su vuelta. Y ya después para el día de aquí, que le llamen, ya estamos aquí y nos vamos. Porque yo tengo que hacer cosas. A veces ando comprando cosas para el día de mañana, ¿sí o no? Mira, allá están las patojas, ¿sí? Mira, allá está el Tomás, mira. Creo que ahí se mira el carro, ¿sí o no? Ahí está saliendo, ahí es. Vaya, ahí están. Entonces, yo hablé con Brian también. Cuando Brian anda haciendo una cosa, la gente tiene que esperar. Cuando la Raiden está haciendo una cuenta, la gente tiene que esperar. Porque al final de cuentas, muchachos, el día se les va a pagar. Yo a veces no he grabado contenido, tal vez con ella, todo el día. Y el día se le paga. No hemos grabado chisme con ella y el día se le paga. O sea, no quiere decir que anduvieron el día aquí y se les descuenta. No. Va, pues, ahí van, mira. Ahí van a cortar. Vaya. Imagínate, 20 minutos. Si no pudieran estar, 20 minutos, quiere decir que la hora que yo me tarde dos, tres horas. Ay, yo no quiero ir, dijo la Brenda también. Yo me voy, y ella me burro también, yo, dijo la Brenda. No, no, dijo lo único que, lo único que dijimos, yo me cansé de estar parada. La que se habló no eran ellas dos, yo mejor me quedé callada. Yo, o sea, no me tío, también. Yo les voy a decir una cosa, chas. Miren, pues, yo solo quería aclarar. No, la Carla no dijo nada. Mira, pues, vaya. No, 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 no. Vaya, no hagamos más problemas. Así que estaba Brenda, así que también, bien, bien. Solo yo les quiero decir de que si yo cuando... Yo también estoy aburrida. Vaya, cuando yo me tarde y si ustedes no se quieren sentar, no es mi problema. Ahí hay tanta sombra para sentarse. Espérenme a que yo venga y ahí se acabó. Si no, yo les voy a decir de una vez, ya no quieren que yo venga a la nueve. Yo la dejo en la nueva y me vengo yo solo. Les pregunto. ¿Por qué queremos? ¿Por qué necesitamos algo? No, yo les hago la pregunta porque yo no quiero problemas aquí. Si ustedes quieren a la hora del almuerzo y yo tengo algo que venir a hacer, ustedes se quedan en la aldea comiendo y yo me vengo a la nueva con el huicho. No, yo sí. Yo te quiero decir algo porque a veces uno necesita algo y lo compra de una vez. ¿Saben por qué yo lo hago así? Porque yo sé que estar comiendo lo mismo allá y han dicho ustedes que no hay nada. Ajá, y a veces no hay nada de comida. Porque yo les voy a decir, a mí mi esposa me hace mi almuerzo. Ella misma me dice, ¿quieres comer tal cosa? Yo lo hago y venís. Pero por complacerlos a ustedes de que vayan a comer aquí y de que compren, hagan lo que ustedes tienen que hacer. Yo me vengo, aprovecho a hacer las cosas yo y aprovecho a hacer mi esposa. Pero si ustedes ya no quieren, yo ya no vengo. Bueno, yo sí voy a venir, pero ustedes se van a quedar con mi linda aldea. No lo vamos a venir. Ahí está, mira tía Betty lo que le digo. Usted se pone al tiro y mire las patojas. Quieren venir. Sí, ahí está, mira, yo me las mando. Yo por eso les digo. Yo no voy a cubrir ni a la tía Betty y a nadie. Aquí está lo que yo le dije a la tía Betty y se lo voy a enseñar para que ella esté de acuerdo. Tía Ah, yo no quiero saber nada Vaya, yo aquí le tengo, no, mire Porque yo voy a aclarar En un video, mira Ya me trató de que yo me quedo Con su dinero, o sea, que quiere decir Que yo el dinero se lo O sea, yo lo pongo aquí Pero Roma lo paga Y yo me lo quedo Entonces yo voy a hacer ese video De una vez Porque yo, porque le voy a querer robar Siendo familia de mi propia esposa O sea, no es así Mejor nos vamos Y hablamos allá